La ropita del jovenazo que hoy va a cumplir sus tres añitos, el Heidi, aquí está, mire, tres añitos del niño. Tiene pena, le tiene pena al muchacho, le tiene pena al muchacho, de que no lo conoce. No llores, Jairito, no llores. Te vas a ver bien guapo, Jairito. Bien guapo te vas a ver. Mira, este, no te pones, no quieres. Ahora ya no quieres. Mira, se está haciendo sus berrinchitas del niño. Como todo niño, como todo niño. Mira, vámonos. Tranquilo, Jairito, tranquilo, tranquilo. Mami, mamá, mamá. No llores. No llores, no llores, Jairito, te vas a ver bien guapo. No llores, Jairito, te vas a ver bien guapo. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Te da gran salida por tres años. No llores, bebé. Te vas a ver bien guapo. ¿Cuál es su cama? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es su cama? Ahora, párate, Angelito. Angelito, Jairito. Y no llores. Uy, me pate. ¿Qué pasó? Sus patinos. De los tres años, del Jairito. Le están poniendo su ropita. Aunque él ya se enojó, no quiere, se está haciendo del rogar. Pero se va a ver bien hermoso con su ropita. Cuando ya la tengas toda. Hola, tu camiseta. Ándale. Ajá, tu camiseta. Ahí, ahí. Ya, vámonos, vámonos, ya. Vámonos, Jairito. Vámonos, Jairito. Ya, vámonos con el Jairito. Vámonos. Chaleco. Chalequito. Chalequito. A ver, vámonos. Vámonos. ¿Tú chaleco? Ajá, chale. Ahora, al saco. No, 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 no. Heidi, qué guapo te ves, Heidi. Estás hermoso. Ya llegaron. No, 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 no. Se la perdieron, se la perdieron. Se la perdieron. Se la perdieron. Bueno, vamos a ver los músicos. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama el niño? Hayden 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 Ahora solito 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 Te va a tomar la foto el señor Solito Hayden 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!